Se da la partida de la tercera del programa. Busca la punta por fuera, Marea Alta. Por dentro, gana Terreno Mucade que iguala y domina. Se suma al grupo Fulminadora. Sigue avanzando Fulminadora para igualar y dominar. Fulminadora adelante, segunda Mucade, tercera Marea Alta, cuarta Reina Morandia. En el quinto lugar, Ola Grande. En el sexto lugar ha quedado La Tinguinha, luego lo hace Iron Lady. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros y hay pelea en la delantera. En la punta ha quedado Fulminadora. Fulminadora con ligera ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera, Ola Grande. Llegaron así al poste de los últimos 700. Fulminadora en la punta. En el segundo lugar, Ola Grande. Tercer ha quedado La Tinguinha. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, Mucade. En el quinto lugar, ganando terreno por el medio, Marea Alta. Así se van acercando a la última curva y van ingresando a la recta final. Apareció Ola Grande con ligera ventaja. Segunda, Fulminadora. Tercera, Marea Alta. Y cuarta, La Tinguinha. En el quinto lugar ha quedado Mucade. Y sexta, Reina Moraima. Faltando exactamente 250 para la meta. En la punta, marcha Ola Grande. En el segundo lugar, bateando Marea Alta. En el tercer puesto, Reina Moraima. Último 100. Ola Grande en la punta. De atrás avanza Aeron Leidy. Faltan 30. Ola Grande, primera, llegan a la meta. Segunda, Marea Alta. Tercer en línea, Aeron Leidy. Junto con Reina Moraima. Más atrás remata Mucade. Gana la tercera carrera del programa, el número 5, Ola Grande. Con Carlos Trujillo. Gana la tercera carrera del programa, el número 5, Ola Grande.